Bienvenido a Cartagena, déjame decirte tierra de gente buena, es un placer cantarte a ti, déjame decirte la verdad del día más feliz. Bienvenido a Cartagena, donde está la cosa buena, donde son playa y arena, pa' que disfrute con la nena. Esto pa' que usted vea, saludando de corazón el presidente Correa, yo no sé lo que pasó, pero los artistas le improviso. Ey, ¿sabes? Una cosa es un improviso sin consciente, también saluda el caballero bueno de los lentes, tú sabes que ahorita yo le estoy cantando buen presidente. En esto la verdad es el limpio bueno con la frente, porque hace calor, se quita bueno el sudor, pero es el mejor presidente de Ecuador. Por eso yo improviso bueno pues con mucho amor. ¡Una bulla la gente de Ecuador!